también allá en el cráter del volcán. Sí, se dice que la competencia por ver quién tiene los mejores planteles en este torneo está entre Tigres y Cruz Azul, a ver quién lo gana, pero Santos por lo pronto acá se manifiesta con Gorriarán, la pelota para Medina, derechazo de Medina, ¡Medina, gol! ¡Gol! ¡De Santos! ¡Ey, tía, tía, el gol que cambia el juego! ¿Qué pasa con la máquina en los últimos minutos en los partidos más recientes de Liga? En la cancha del Estadio Azteca, lo hizo el Necaxa, recuerdan, hace algunas jornadas le pegó al Cruz Azul con un gol de último de Aguirre y ahora fue Medina con un desvío de la saga Cruz Azul lo pierde, Cruz Azul es derrotado Gol por la salud, gol que beneficia con cinco quimioterapias a niños de escasos recursos para continuar con su tratamiento Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, parece una maldición, Tito Lo ha ganado la escuadra de Santos Sí, es increíble, ¿no? Y la mala fortuna de Aguilar que en ese querer despejar o rechazar el esférico lo termina desviando y lo deja literalmente vencido a Corona pero bien lo decía